El sector apícola enfrenta problemas, pues han detectado un declive del 40% en la población de abejas en sus colmenas, fenómeno que atribuyen al uso de pesticidas sin control en las actividades agrícolas a nivel local, señaló María del Carmen Nájera Moreno, representante de la Asociación Ganadera Local de Apicultores de El Llano. Comentó que la muerte de las abejas, sumada a una cosecha muy baja de miel que se ha registrado en los últimos años, tiene sumido a los apicultores locales en una crisis económica. Añadió que para contrarrestar, es indispensable contener la caída en la población de las abejas, impulsando acciones y estableciendo normativas que favorezcan la subsistencia de esta especie. Las abejas, al momento de ir a recolectar néctar, se envenenan y mueren, y ya no regresan a la colmena. Hay apicultores que han perdido hasta el 40% de sus inventarios por esta actividad que realizan algunos agricultores. Dijo que las consecuencias de esta práctica no se limitan a las actividades apícolas, pues las abejas favorecen la polinización de las plantas, por lo que en el mediano y largo plazo, repercutirán en las labores agrícolas, así como en la flora silvestre y los bosques. Por ello, la falta de abejas tendrá un impacto directo en el medio ambiente. Por último, la representante de la Asociación Ganadera Local de Apicultores de El Llano sostuvo que las personas tampoco son ajenas a este fenómeno, pues de no controlarse el colapso apícola, podría generarse un desequilibrio en la cadena alimenticia, por lo cual es necesario adoptar medidas preventivas para detener el declive en su población. De lo contrario, la humanidad se verá obligada a recolectar néctar para alimentar a las abejas y puedan subsistir.